Juan Cruz, bienvenuto. Y bueno, se termina un año espectacular para vos, una Copa de Oro que fue magnífica. Por poquito se escapó el triunfo en la última, pero el campeonato se va al bolsillo. Sí, la verdad que excelente trabajo de todo el equipo, todos los fines de semana fuimos los mejores. Me tocó largar con Pérez, que siempre que larga con alguien, gana la posición por el potencial que tiene como motor. Así que, nada, quería llegar, sabía que dentro de los 10 era campeón, pero igualmente quería pelear por la carrera. Sabía que segundo era campeón, más delante de Arelo, así que contento, feliz, emocionado. Todavía no caigo, todavía no reacciono a lo que logramos, así que contento. Ahora voy a disfrutar y voy a festejar con todo mi equipo, con toda mi familia, con todos mis sponsors, con todos. Se te notó muy tranquilo durante casi todo el fin de semana. ¿Hubo algún momento, sobre todo en la final, donde la tranquilidad se fue? No, no, siempre, siempre tranquilo, siempre estando de la mejor manera. Tratando de que no me gane la ansiedad, de que las cosas no se compliquen. Todo el tiempo pensando en mejorar y bueno, fue lo que hicimos, fue lo que logramos durante todo el fin de semana, así que ahora contento. ¿Te esperabas terminar así la final, con esas 5 vueltas después del auto de seguridad? ¿Otro auto de seguridad que aparece, mucha fricción sobre el final? La auto de seguridad me complicó, más que nada el primero, yo tenía una gran diferencia, con un gran potencial. De no ser una alargada, Pérez no me pasa, porque mi auto era mucho mejor. Así que después me concentré en no equivocarme y en que no me pase, ni que no me choque, ni que no me perjudique para poder lograr el título. ¿Qué se viene para el 2019 en la carrera deportiva de Juan Cruz Benvenuti? El TC seguramente, voy a trabajar mucho en las publicidades, en el presupuesto para poder estar y poder correr el año que viene el TC. ¿Sería con el mismo equipo, mismo vehículo? Sí, sí, con el mismo equipo, con el mismo auto seguro, así que bueno, vamos a trabajar ahora, pero principalmente a disfrutar y festificar. Juan Cruz, felicitaciones y gracias por pasar por Mundosport. Muchas gracias, un saludo grande para todos.